Nos encontramos aquí en South Beach California platicando con el peleador colombiano invicto Jay Solano, 15 ganadas, 0 perdidas, 10 nocauts. Jay, te llega la noticia de que vas a pelear este próximo 20 de enero allá en Connecticut contra este muchacho también invicto, Nick Juan Williams. Háblanos de esta oportunidad que tú tienes para esta pelea. Bueno, la verdad pues ya estamos emocionados, como pueden ver, la pelea está cerca, hemos venido trabajando fuerte con el Parry, con el profesor Manny Robles y de San Juanita, y estamos listos, estamos listos para esta guerra. Hiciste tu debut en Estados Unidos en junio de 2019 en otra cartelera de Showtime, una pelea emocionante en la cual tumbase su proponente en el cuarto round Elías Araujo, pelea dura, pelea por decisión dividida. Háblanos un poco de esa experiencia y qué significó esa pelea para ti. Bueno, la verdad fue una pelea muy importante para mí en ese tiempo, porque era mi debut aquí en Estados Unidos ante las grandes pantallas de Showtime, entonces la verdad fue una pelea muy buena, que me abrió esta segunda oportunidad nuevamente en esta nueva pantalla otra vez. Este muchacho, Miquel Williams, peleador invicto del área de la United America, muchos dirían que la pelea es muy pareja, tú tienes mucha experiencia a nivel amateur, más de 100 peleas a nivel amateur, muchos campeonatos internacionales. ¿Qué nos puedes decir de este muchacho y qué retos representa para ti este próximo 20 de noviembre? Bueno, he estado ayudando a mi rival, Juan Williams es un excelente peleador, se va muy rápido, le gusta pelear en la distancia media. Pero, la verdad que hemos estado trabajando fuerte, preparador físico, Spartan bueno, hice Spartan con Brian García, que creo que me va a servir mucho, y ya en el día de hoy cerramos la etapa de Spartan, y me siento al 100, me siento al millón, paramos con esta pelea, y creo que vamos a salir de suerte. ¿Te vas a quedar en las 140 libras, o simplemente fue una oportunidad en esta nueva edición para ti? Pues, la verdad que siento que ahora siento 40 libras, me siento mejor, me siento más fuerte. ¿Cuánto tiempo peleaste en 135? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo peleaste en 135? Desde que empecé en mi carrera empecé en la pelea en 125. ¿Sí? Ok. Primer complemento bajo Manny Robles, fue una opción fácil para ti, venir a este campamento, a este nuevo gimnasio, lleno de peleadores de mucha experiencia, de campeones mundiales. ¿Cómo fue la experiencia al unirte ahora al campamento de Manny Robles para ti? Bueno, esta llegada aquí, por medio de mi compa, mi hermanito Oscar Negrete, por medio del dueño del gym, César García, que les agradezco mucho. Y bueno, la verdad que es una experiencia super excelente, al estar aquí entrenando con uno de los mejores entrenadores del mundo, cosa que agradezco mucho, y esta preparación ha sido mucho mejor. Creo que, sin duda alguna, puedo decir que ha sido una nueva preparación para pelear. ¿Cómo ves a Michoan Williams? ¿Piensas que esta pelea será una prueba muy dura para él? Hemos enfrentado a un peleador como tú, de tanta experiencia, igual, del mismo récord, aunque él probablemente sea el favorito, porque él es el peleador local allá de México. Bueno, la verdad, Michoan Williams ha sido una prueba supremamente dura para él, porque no va a ser fácil pasar esta prueba. Vengo echándole todas las ganas del mundo. Tengo mucha gente encima, la cual también tenemos que sacar adelante, y por ellos, por mí, tienen que darle a todos mis hermanos, porque no va a ser fácil conseguirlo. Conoces a Óscar Negrete y a Brandon Valdez desde hace muchos años, ahora que eres oficialmente parte del equipo de este gimnasio con Manny Robles, ¿Cómo fue la relación con ustedes? ¿Son aún más cercanos que Nuita? ¿Ahora simplemente se ven todos los días acá en el gimnasio? Bueno, sí, la verdad es que sí. Ahorita que estamos aquí en el nuevo gimnasio, pues la relación es mejor, pues ya que nos tenemos uno al otroamente en un país tan grande, y es una motivación más, tener un compañero de estandeo aquí en el nuevo gimnasio, es una motivación más para entrenar cada día. ¿Qué te han dicho los productores de Showtime acerca de estas peleas? ¿Les gustó cómo tú peleaste cuando peleaste con Elias Araujo? ¿Es por eso que tuvieron otra oportunidad en esta cadena? ¿Qué te dijeron? Bueno, pues sí, la verdad sí les gustó mi pelea que hice con el macho Araujo, sin duda alguna desde que llegué al pesaje y al hotel, me decían que iba a ser la mejor pelea, que se miraba que iba a ser la mejor pelea, sin duda alguna a la gente le gustó mucho la pelea, y creo que por eso nuevamente es una oportunidad y aquí estamos otra vez. Bueno, ¿tienes alguna otra cosa más que quisieras agregar a este video, acerca de tu pelea contra mi Juan William? 20 de enero allá en Comercio, transmitido en vivo acá en los Estados Unidos por Showtime, unas palabras para tus compatriotas colombianas. Bueno, la verdad estamos todas en el gimnasio, en el parque, en mi entrenamiento, para sacar la cara por Colombia, con mi gente en esta pelea, más que luego con mi familia, mi padre, mi padre, que los quiero mucho y mis hijos, pues, y aquí está el Tigre Solano, presenta la pelea, 20 de enero por Showtime. Bueno, ustedes muchas gracias por tu tiempo, representando Montería Colombia, Jace el Tigre Solano, contra mi Juan William, pelea de invictos, pactada 10 rounds, 140 euros. Muchas gracias, Jace, suerte.